Desde San Luis y para el mundo Vuelo con los brazos abiertos, alcanzamos el cielo Grito de libertad Dame una palabra de aliento y cruzaremos el viento Juntos una vez más Amigo, amigo, de la nieve al otro lado Miramos nuestras fuerzas sin dejar de ser hermanos Hagas lo que hagas, hacelo intensamente Y así tendrás la calma en el presente de tu mente Si piensas en dejarlo, mira arriba y pa' adelante Cuando todo se termine, piensa, puede y luego existe Seremos más que todos y rompemos bien las marcas No importa si te baja, no importa si te levantas Vuelo con los brazos abiertos, alcanzamos el cielo Grito de libertad Dame una palabra de aliento y cruzaremos el viento Juntos una vez más Deja que salga el campeón que llevas dentro El éxito vendrá y si lo soñaste vas a hacerlo Oportunidad y preparación serán la llave Dame tu mano, empujemos al mundo y soltemos lo que nos acompañe Haz que cada día sea tu obra maestra Corre como un rayo y ve directo hacia la meta Nadie es tan bueno sin la ayuda de los otros Todos para uno y uno para todos Vuelo con los brazos abiertos Alcanzamos el cielo Grito de libertad Grito de libertad